Las continuas lluvias en el departamento del Chocó mantienen las alertas encendidas debido a la creciente del río Atrato. La población de Vigía del Fuerte siente el rigor del invierno, manteniendo sus calles y algunas viviendas bajo el agua. En este momento me preocupa la situación, ya que como pueden ver, el punto de atención se encuentra totalmente vacío, debido a que las rutas de acceso al mismo están interrumpidas por la fuerte inundación. Lleva más de una semana la población de Vigía del Fuerte inundada. Esto viene sucediendo hace más o menos ocho días, pero así con esta intensidad a partir del día de ayer. El comerciante pide ayuda ante la magnitud de la emergencia. Pues en este momentico vemos que la situación en el municipio es bastante caótica. El río tiene aproximadamente entre 15 y 20 días inundados, sobre todo la carrera primera, pero en el día de hoy ha amanecido prácticamente todo el polo inundado. Yo soy un tipo que tengo negocios y no puedo hacer nada desde esa fecha. El cultivo que tengo también, una parcela que tengo de plátano con otros cultivos de pancoger, también está vuelta a nada. Y vemos que de parte de la administración municipal no se ha hecho ningún sacrificio, o se ha hecho ninguna vuelta ante las entidades de control del Estado para que llegue el apoyo a nuestro municipio. Líderes de procesos ambientales también se pronuncian ante los altos niveles alcanzados por el río Atrato. Actualmente estamos desarrollando labores de sensibilización ambiental a toda la comunidad dirigida del puerto y evidenciamos esta problemática muy grande que es la inundación del río Atrato o el aumento del nivel del río. Esta ocasiona una gran problemática a nivel ambiental, ya que muchos residuos óleos que se ha disponido en el suelo por mucho, mucho, mucho tiempo empiezan a flotar y con el aumento de las lluvias se viene presentando un incremento de enfermedades en el municipio. De continuar las lluvias, las poblaciones a orillas del río Atrato seguirán sufriendo el embate del invierno, imposibilitando áreas con tierra firme que pueden servir como punto de refugio para personas y animales. Oscar Mario Echeverry, CNC Noticias.